Hola, vamos a ver otro problema de Arquímenes que dice así, una esfera de volumen 3 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos o sea, lo antiguo nos da el volumen de la esfera 3 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos está totalmente inmersa en un líquido o sea, tenemos acá un frasquito acá está el líquido y acá está la esfera súper fea está totalmente sumergida cuando nos dicen totalmente sumergida o totalmente inmersa que no, que no están diciendo al tiro que el volumen desplazado es igual al volumen total del objeto que no es un cuarto ni la mitad acuérdense que esta es la fuerza de empuje peso específico por volumen desplazado y ahora dice, está totalmente inmersa en un líquido cuya densidad es 900 kilogramos por metro cúbico perfecto, o sea, nos están dando el volumen desplazado y aparte nos están dando la densidad del líquido acuérdense que, ¿para qué nos sirve la densidad del líquido? porque con la densidad del líquido podemos, multiplicados por la gravedad podemos obtener el peso específico que nos sirve en esa ecuación entonces, nos queda solamente sacar el peso específico que sería la densidad por la gravedad y en este caso la densidad son 900 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros partido por segundo cuadrado eso con la calculadora son 900 por 9,8 8,820 el peso específico de este líquido entonces es 8,820 ¿qué cosa? esto se va acá a ver, a ver, a ver ok, se va este con este y nos quedan kilogramos partido en metro cuadrado por S2 perfecto así que me da raro la dimensión del peso específico pero esa es perfecto entonces ahora, si queremos encontrar la fuerza de empuje simplemente ocupamos esta fórmula tenemos el volumen y tenemos el peso específico el volumen 3 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos este se va con este y nos queda un newton, ¿cierto? y multiplicamos la parte numérica 8,820 por 3 por 10 elevado a la menos 4 eso nos da 6.2.646 ¿qué cosa? newton entonces este líquido está ejerciendo una fuerza de empuje hacia arriba esta que está acá fuerza de empuje a la esfera con una magnitud de 2,646 newton perfecto y en la B nos preguntan ¿cuál es la intensidad del peso de la esfera para que se desplace hacia arriba o hacia abajo? ah, ok, interesante entonces nos están preguntando por el peso aparente acuérdense que el peso aparente es cuánto yo cuánto yo experimento mi peso en el agua acuérdense que se resta el peso normal fuera del agua menos la fuerza de empuje en este caso nosotros tenemos la fuerza de empuje entonces para que el objeto para que el objeto se desplace hacia arriba o hacia abajo si queremos que el objeto se mantenga quieto al medio la fuerza peso va a ser igual a a 2,646 newton veanlo desde el punto de vista de la dinámica la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración si le dicen que el objeto se desplaza hacia arriba o hacia abajo es porque está experimentando una aceleración y eso es causado por una fuerza entonces si la suma de todas las fuerzas es igual a cero la aceleración del objeto va a ser igual a cero por ende no se desplace si quieres que se desplace hacia arriba o hacia abajo va a depender simplemente de cuál de las dos fuerzas de la fuerza de peso o la fuerza de empuje va a ser mayor en este caso si la fuerza de peso es mayor que la fuerza de empuje el objeto va a tener una aceleración negativa o hacia abajo va a ser anormal y si fuera la fuerza de empuje es mayor que la fuerza de peso la aceleración va a ser positiva todo esto depende del centro de cómo se llama del marco de referencia que nosotros nos pongamos acuérdense que el marco de referencia es así y positivo e y negativo pero se entiende la idea ¿cierto? así que esa es la forma de hacer este ejercicio y con el comando como otro trago por fin en cuanto selecting artículo así que Gracias.